A ver, que me tengo que empezar a orientar. ¿En qué estamos? Estamos en el rollo este del cartucho dispersor. Estamos en el cartucho dispersor que íbamos a matar a la maceta. A la maceta guancha. Vale, pero hay que ir al... Esto ya está abierto, todos los sitios. Greenhouse, control, remote control. Ya podemos ir al control remoto de la greenhouse. Control remoto de la greenhouse. ¡Oh! Suena un horutillo por ahí, tío. ¡Suelta un horutillo! ¡Ah! ¡Madre mía, papá! Ha estado cerca. Ha estado cerca. Ha estado cerca. Tiene que haber algo por aquí importante. De hecho, por aquí ya estuvimos explorando esto ya. Pero le faltaba... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cuántas balas tenemos? Chaval, ¿de dónde ha salido ese? Ese no estaba previsto, hermano. ¡Fight in the hole! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Fight in the hole! ¡Puta madre! Este no tiene energía. Pero está el Likker por ahí, ¿eh? Está el Likker. ¡Puta madre! ¡Vamos a ver! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tengo el remedio. Tengo el remedio. ¡Coño! 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 Vamos, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos que ha gastado ahí mi Dios en algo. Medio arsenal. Hemos tirado ahí, chavales. Estoy que lo regalo. Estoy que lo regalo. Estoy que lo regalo, pequeñajo. Ahí tenéis el nuevo programa. Tenemos los Lod y tenemos las quests. Las quests que nos ayudan a regalar suscriptores también. Bueno, se supone que la puerta esta que estaba aquí abierta, la puerta que estaba sin electricidad, la vamos a poder utilizar, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno. ¡Acinto! Y ponerlo en Smurf y regularlo. En Smurf. Ah, vale. Espérate. Examinar. Smurf. Smurf. Bueno. Bueno. Puede funcionar. No. Regúralo. Regúralo. A ver. Se supone que las ondas tienen que estar iguales. ¿Cuáles? Las amarillas tienen que coincidir. Las amarillas tienen que coincidir. Pero es que solo puedo utilizar esta. Solo puedo utilizar una ruedera. Me pasa esta. Me pasa esta. Me pasa esta. Joder, que complicadísimo llevar esto desde el ratón, ¿eh? Desde el... Desde el... Desde el... A ver. Ah, coño. Vale, vale, vale. Es que no había leído los controles. Que estoy mongue. Vale. Esa está bien. Y ahora... Y ahora... QE. No. AD. WS. 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 Ahí coincide. WS. WS. Y ahora AD. A. A. D. Eso es lo más parecido que puedo poner. AD. WS. A ver si lo puedo poner más exacto. A ver. A ver. Así me parece una buena mierda, la verdad. De parecido no tienen nada. A ver así. No. No. Y seguro que es Murph y no es otra. A ver. Lo tengo, ¿no? Venga ya, tío. No me jodas. Si está perfecto. Está súper perfecto. Está al milímetro. No me jodas, tío. Mira cómo está. Lo hemos dejado perfecto. Ahora, vale, vale, vale. Ahora más perfecto todavía. Oh. Uh. Oh, yeah. Oh, yeah. Por aquí no habrá munición. Vamos a ir a los servidores. A ver. Entonces, esto los podríamos haber hecho en versión... ¿Qué hacen, tío? Pero que no son horas. Que no son horas. ¿Esto qué es lo que es? Pero bueno, señora. Pero bueno. Ah, que están. Pero bueno. Venga, hombre. Tomas por culo. Madre mía. Voy a tener que poner más 18. Ya está bien. Con las guarrerías. Todo el día pensando en lo mismo. Hasta los zombis. Hasta los zombis. Esto es combustible. Me viene genial. Maquinita de escribir. Machete. Vamos a desalojar primero el tema. El machete. La manu la voy a dejar otra vez porque vamos, para hacer gilipollas como he hecho. Luego me va a hacer falta. Cuando me salga el boss seguramente no esté preparado, pero... No tengo pólvora tampoco para mezclar. Vale. Me la voy a llevar por si pudiéramos hacer algo más adelante. De momento vamos a trabajar con el lanzallamas. Lanza llamas y pistola. Lanza llamas y pistolita. Mira cómo se ha quedado. Mira cómo se ha quedado. Mira qué agustico. Mira qué agustico. Oye. Aquí a la izquierda hay otra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Fire in the hole. Bienvenido, Dr. Lee. Tiene cinco mensajes nuevos. Mandeja de Lee. Rick Mendoza. ¿Qué estás tramando? ¿Te parece no lo normal lo del capullo de Cartwright? Baja los humos sin ver si ya sé que es el jefe por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Avisa si la encuentras. Eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años. Para esta noche. Nos ataca. Los demás están muertos. La zona este está cerrada. No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Cartwright? Contesta, por favor. La planta guaterra se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Wayne, ¿cómo la tenemos? Tienes que ayudarnos. Contesta, por favor. ¿Te acuerdas de Susy la animadora? ¿Qué chica más estupenda? Nos gustábamos. Aunque a ella no le gustaban los empollones, aún tengo que devolverte los cómics. y luego que los juegos que me prestaste. Pero tendrás que esperar un poco. Correcto. Oh, congelación. Ahí voy a poder entrar. Eso digo yo, chaval. Hablando de... Del rey de Roma. Por la puerta Soma. Zombie está congelado. Refrigeración. Hay algo que coger de aquí con la... Pero no me sirve. El dispersor. Ah, lo llena y después viene. Hola, Jackie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Algo nos estamos dejando... Bueno, ahí nos estamos dejando la refrigeración. ¿Cómo estamos, Jackie? ¿Cómo va... ¿Cómo va la tormenta? ¿Cómo van los rayos? Los relámpagos estrogerianos. ¿Qué tal? Con Dios. No me gusta nada esa música. No. No quiero morir. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ese John. ¿Qué tal, máquina? Está aquí Wansha Wansha, ¿quieres que peleemos? Toma Te lo dije, boluda Te lo dije Te lo dije, pelotuda Toma Puta madre Me acabo de tirar otra vez Oh, oh, Falken Falken, bienvenido ¿Qué tal? Aquí tenemos que colocar el poloncho Que no hemos dejado abajo, loco El poloncho lo tenemos que colocar ahí El poloncho lo tenemos que colocar ahí Lo sabes El poloncho Vamos a ir a por el poloncho de abajo Pero para qué De todas formas No lo veo algo necesario Sí que es necesario ir al invernadero Qué malo Ah, no te preocupes ¿Al baúl? Vamos a ir a ver la luz De todas formas tengo malas noticias Lo he estado negociando Lo he estado hablando con mi novia y tal Y me parece que No voy a poder ir No voy a poder ir Porque resulta que es una época fuerte de Es una época fuerte de la empresa Y no Y como que no nos van a dejar esa fecha Irnos Irnos a la Twitch Pero bueno De todas formas Sigue estando igual invitado Y charlamos y tal De los streams y tal Que no hay problema A ver ¿Qué me estaba diciendo? Si no pues Veré tu stream Desde allí Y me comeré los mocos No Jackie Ten cuidado con los rayos Te lo tengo dicho Te lo tengo dicho Además estoy añadiendo Cosas nuevas al stream Que a lo mejor te interesan A ti también Porque estoy añadiendo Cositas muy chulas No sé si las conocía Lo de los lot Lo del quest mod Y un montón de De folletines Tenemos que Hablar con la maceta Me ha dicho Sergio La ¡Ah! Sergio me ha dicho una pista Sergio me ha dicho una pista Es cierto que la escopeta Nos viene genial Y porque Porque voy tieso De De todo Voy tieso de todo Entonces la escopeta Da bastante respeto Vamos a recargarla Lo primero Vamos a recargarlo todo Esto es como el Counter Strike Que alerta más chula ¿Eh? ¿Habéis visto que alerta más chula De la De la reina roja? Todos matar zombies Y un de hasta ritmos Claro Imagina Pues Me he puesto Yo me he puesto Hace nada Es decir Me informé el otro día Viendo a Largi Y estoy poniendo Esas cosillas Porque la verdad Que son muy interesantes Y aquí pues Pues bueno Vamos a ver ¿Quién te ha dado velo En te entierro? A ver Al final lo voy a tener que matar Lo matamos ¿No? Lo matamos Lo matamos ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a matar Y punto Pelota ¿Qué hablas loco? Enfermo No quiero matar al otro Al otro no No quiero Quiero gastar lo mínimo ¿A este también? ¿Matamos al otro? No Por ahora no Por ahora no ¡Oh! Ya podemos meter aquí La flor de polonga Ya podemos meter aquí Mi tubito Modo manual Activado Equipare el tratamiento Con la capacidad Del cartucho ¡Oh! No, no, no Esto no me cuadra nada A ver La capacidad del cartucho Es esa Es la línea roja Esto Esto tiene Tiene un rato ¿Sabes? Si lo hago así Me paso seguro Ponen el 3 En el primero Y así como lo tenías El 3 En el primero Y llena el 3 A ver Llenamos este Vale Ahora lo intercambio Lo intercambio Si le quito ese líquido A este Este lo hace A ver Si le añado este Ya me cuelo Ya le cuelo Manolete Hay que hacerlo Así Y así Así Ah, vale Primero Vale Creo que lo tengo En mi mente está Ahora hay que aplicarlo A la realidad Lo vacío entero Le vamos a quitar Ese poquito Ese poquito Solo tenemos que quitar Aquí Vale Y ahora Tío Me estás liando Sergio Me estás Me estás Haciendo la picha Un lío A ver No me sirve Ni uno Ni otro Porque los dos Se pasan De la línea Roja Y si le doy Aquí a tope Lo podría intercambiar Podríamos intercambiar Así Y aquí Vaciamos Hasta Hasta aquí Hola Sandro ¿Qué tal? Ah, vale A ver Llena el grande Llena el grande Luego el mediano Llena el grande A ver Venga Vamos 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 a repetir La operación Vamos a repetir La operación Llenamos el grande O sea Este para acá Este para aquí Llenamos el grande A tope Buffet libre Llenamos el grande Luego Llenamos el mediano Luego llenamos el mediano Que es este Y por último Llenamos el mediano Y ahora tengo Tres mierdas Como una casa El restito El restito ese Pásalo al pequeño El restito este Vale No sé ni cómo lo he hecho Pero total Algo ha salido Algo ha salido Ahí Me estoy quemando Me estoy Echisarrando aquí Ya tenemos el tratamiento Para nuestra planta De marihuana Con la que vamos a poder Este se va a levantar Este lleva ahí Mucho tiempo callado Y Ya sabes Y se está guardando la partida No te digo nada No te digo nada No te digo nada Se está guardando la partida Es el momento De suscribirte Para que aparezcas ahí En la escena De cuando me das la cagalera Es el mejor momento De la suscripción ¿Sabes? Ese momento De cagalera suprema Pero no Porque le vamos a meter Esto a la planta Te vas a ir Vamos a abonarla ¿Qué pasa, tío? La temperatura del tratamiento No es la adecuada Ese flixing ¿Qué pasa? Coño Es cierto Tenemos que ir al congelador Al congeladores Vale A ver Siéntrate Siéntrate Utiliza Utilizando tres neuronas Utilizando tres neuronas Por aquí Volvemos de vuelta Vamos al congelador Vamos al congelador ¿Qué pasa? Flixing ¿Cómo estamos? Este La tema va de El tema va de plantitas Esto se anima Se anima a la fiesta Se anima a la fiesta Venga a enviar ahí Los mensajes con el lot Dice Dice Menda Jacky Dead Madre mía Ya le están mandando Mensajes de muerte Bien temprano A ver Si no me equivoco Era por aquí No, hombre Vamos a ver Si te he congelado Caracartón Te he congelado Te he congelado Madre que te parió Estás achicharrado No quiero verte más en pie Tío Tienes muy mala cara No te vas a levantar más hostilla Te has hecho mierda Estás carbonizado No quiero verte más No quiero verte más Ya Es que va Va sacando Luego Folk En los anuncios Cada vez que sale Un anuncio De los lots Mete un mensaje Esta se va a levantar Porque ya nos acercamos Con el objetivo Y a Ana Rosa Se tiene que levantar Ahora verás Seguro que se levanta A la Ana Rosa Ana Rosa Quieta Quieta ahí Ana Rosa A ver Esto es droga De alto nivel Eso Sandro Es lo que nos va a ayudar Es lo que nos va a ayudar A regalar suscriptores Tengo el de Fliessing El siguiente es el de Fliessing Oye Que congelada más rica Le está dando Madre mía Tengo el de Fliessing listo Hostia El de Fliessing Madre mía Como viene Como viene hoy Fliessing Viene recién salido de la cocina Enfriamiento completado Enfriamiento completado Verás tú Ahora me van Me van a salir Todas las mierdas Todas las mierdas Que no me han salido hasta ahora Me van a salir aquí Antonia Quietecita eh Sé que te vas a levantar Pero no te voy a matar Porque soy una buena persona El otro día Vi beef en el Discord Eso que es Que es eso De beef 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 A ver Por donde estábamos Estábamos por aquí Estábamos por aquí Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo A ver Te voy a dar Una fumigada Te voy a dar Una fumigada Que van a cerrar Todos los Grow Chop Sabes Todos los Grow Chop Van a cerrar De la fumigada Que te voy a dar Te voy a dar La fumigada Suprema O sea No vas a tener Más cogollos De estos mierdas En la vida Porque estoy Harto de tus cogollos Con patas Si Estoy harto De tus cogollos Con patas Que lo sepas Marihuana troll Ahí lo llevas A la Tumba Eudocrow Chop Tratamiento Que rico Todas las plantas Churrumuscaditas Ahí si Papá Ahora si Ahora si Que si Y ahí tenemos La tarjeta Tenemos la tarjeta Ha funcionado Atención Ha dispersado Un tratamiento Peligroso Sin autorización Anda Sus acciones Han sido Reclistadas Y se ha subido Oh Oh Hostia Hulk Muchísimas gracias Por suscribirte Muchas gracias Crack Muchísimas gracias Tío Por unirte Al club De la lucha Ahí Muchas gracias Por tu apoyo Máquina Oh 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 ¿Dónde está Mi pulsera? Quiero mi pulsera Ah Allí está La pulsera A ver si Conseguimos Un grupillo Guapo Para que te regues Una buena Blizzcon Hombre Blizzcon He dicho Blizzcon Ya estoy pensando En Blizzcon Twitchcon Twitchcon Estoy pensando Oh Oh No Oh Jejeje Los dos Siempre fuertes Por eso Te encontré Jejeje Claro que sí Crack A ver Tenemos un problema Tenemos Podemos jugar Al maceto huerto Podemos jugar Al maceto huerto O podemos jugar Con el tyrant A A Corre que te pillo Me La 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 Me voy Me voy Me voy No Uh Cao técnico Puta Madre Hostia Quieto 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 Se pone Se pone Muy feo A ver Que guapo Eres Hostia Dame un besito Dame un besito Que ha pasado Que ha pasado Tío Que ha pasado Aquí Que ha pasado Que pasó Aquí Tío Como buen player Desde el 98 Claro que sí Tío Claro que sí A ver si A ver si Te vemos Dando Dando caña Aquí en los torneillos Que hacemos No No puede ser eso A ver Yo quería ser amigo De la macetita Y mira Y por ahí está El señor maceto Si es que está por ahí Tío Entonces Vamos a intentar Vamos a intentarnos pelearnos con los dos O Mr. X O por el otro lado Mr. Maceto Ese Alucarcer ¿Qué tal? Oh Bueno Bueno Tendré que poner Estoy oxidado A ver ¿Este qué hace? ¿Se está echando una siesta o qué? Se estaba haciendo el muerto ¡Hijo de puta! Se estaba haciendo el muerto Lo habéis visto todo Lo habéis visto todo Chavalote Se estaba haciendo ahí el muertote Hasta que no coja la tarjeta Tyra no tiene por qué salir Así que antes de nada Voy a limpiar la zona Porque si no El cabezatroncho este Me va a violar No pasa La barbacoa La barbacoa La barbacoa ¿Hay alguno más? ¿Os he matado todos? No hagáis los tontos Mira Este se está haciendo el muerto Míralo Míralo Tiene el culo hinchado Y la roncha Mira la roncha Que no está muerto Que te estoy viendo Que no está muerto Hostia Levanta ¿Habéis esto? ¡Hijo de puta! Se hace muerto Hostia chaval Esto es para sacar clip Esto da para vídeo Esto da para vídeo Chicos Esos bichos están muy dopados Los Zer del Resident Evil A ver Tyrant Quiero ser tu amigo Quiero que seamos colegas Quiero que seamos colegas Quiero que seamos amigos Quiero que seamos colegas Quiero que seamos coleguitas No me peques 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 ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene el papu! ¡Ay, que viene el papu! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Viejo lepiano! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, bicho! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Abre! ¡Ay! A ver... ¡Ya, ya, ya! El tío de la mala carra está por ahí, ¿no? Sí. Sí, tiene problemas, tiene problemas sociales. William Birkin, prioridad alta, aumento de seguridad. ¿Desde cuándo Ness se ha convertido en un nido de espías? Tres el mes pasado y otros cuatro este mes. Y estos son solo los que hemos pillado. Mejora la seguridad, Carl Wright. ¡Oh! ¡Bienvenido, Sophie! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por el follow. A ver, además, a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste. Ignora todas las peticiones de información sobre G que vengan de la central. Los trajeados no han hecho nada por este proyecto. Repitente, no responder. Acceso no autorizado o detectado. Detectado el uso de herbicida por un empleado no autorizado en la zona este. Mmm, interesante. ¡No! ¡No estoy! Estoy ocupado. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Tengo que salvar la partida. Estoy ocupado. Luego vienes, Tyran. Luego vienes... Pero sé que... Yo sé que me tiene aprecio. Yo sé que me tiene aprecio, Tyran, pero descansa un poco, ¿eh? Descansa un poco, que es que echas una de horas al cabo del día que te se va a ir la pinza. A ver. Esto está todo correcto. Esto aquí ordenadito. El cuchillo para acá. La escopeta por aquí. Y bueno, pues no deberíamos de tener problemas para... Para escaparnos de aquí. Me da que vamos a tener aquí fiestuco. Espero no... Eh... ¿Qué pasa ahí abajo, tío? No te vayas sin la hierba. No, pero... Tengo hierba. Tengo una hierbaca ahí, tío. Tengo una hierbaca, Sandro. Tengo una hierbaca. A ver. Acceso denegado. A ver. Camas. Disyuntor. Vamos a ver si puedo morir a esta zona. A la zona... A la West Area. La West Area. Que ya tenemos nivel. Oh, yeah. Oh, yeah, bro. Oh, yeah. La muestra que te va a hacer Tyrant en toda la cara. ¿Cómo te descuidas? Ne, 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 ne. Oh. 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 Vídeo secreto. Si estuviera... Si estuviera Langosto comentando, diría... Oh, yeah. Oh, my God. ¿No, Langosto? A ver. Oh, esto viene muy bien. Tener aquí el OS. Nos hemos dejado la batería. La batería, intuyo que nos va a hacer muchísima falta, ¿no? Aquí tenemos para salvar. No hay máquina de escribir. Solo hay un triste baúl. Por si acaso vamos a coger otra hierba. Vamos a coger una hierba plus. Vale. Sin problema. Biorreactores. Biorreactores. Rum. La hierbita ahí, buena. Qué rico. Lina. Cómo le gusta a la hierba la hierba, ¿eh? Cómo le mola. Ah, mira. Ah. La batería. Ah, gilipollas. La batería la llevamos encima. Ya estaba diciendo. Me he dejado la batería y he puesto. A ver. Ahora hay que poner el OS. Examinar. Ya estoy hecho un artista en las ondas estas. Mira, OS. Na, 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 na. Ni, 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 ni. Ahí. ¿Y ahora? Oh, 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 oh. No, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas? W, W, S, W, S, W, S y AD. Y W, S. Estamos comunicándonos con los marcianos. Restaurante de langosto. Oh, madre mía. Pero qué fucking genius. Qué, 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 qué nivel. ¿De cómo uso la radio? Habéis dado cuenta. Habéis dado cuenta cómo hemos usado la batería, ¿eh? Madre mía, madre mía, papá. Esto, esto se viene, se viene hot. Ay, ay, ay. Esta zona me suena al Resident Evil 2 del original. Y no estoy para nada equipado. No os digo nada y os digo todo. Pero la verdad es que no estoy equipado. Sí, creo que es lo que es. No, no estoy para nada equipado. Una duchita siempre viene bien. Esta es la película de Resident Evil, los rayos láser. Esto es zona chunga, ¿eh?